El buey y la mula, parte de mis aplausos son para ellos. Sus papeles también son muy complicados. Por hacerse en Movistar, a mi padre le han dado un móvil para que llamara a todos sus amigos. Y por fin las ovejas nos hemos llevado todos los aplausos. Porque con más llamadas tu Navidad es más grande, vente a Movistar. Tarifa plana desde 9,95 al mes y este Nokia gratis. Movistar, compartida, la vida es más.